¿Qué tal? Saludos desde el Estadio Muñoz Pérez. Estamos presenciando un nuevo entrenamiento del Club Deportivo Estepona preparatorio de cara al partido que se va a disputar aquí el próximo domingo a las 12 de la mañana ante la gimnástica o segoviana. Un partido que va a ser histórico porque es el debut en la categoría del conjunto esteponero. El debut en la segunda ref ya lo hizo fuera de casa, lo hizo a domicilio en el campo de la instalación deportiva debutar que empató 2 a 2. Un punto que supo a victoria ya que el punto o el gol que significaba ese punto vino en la última jugada, vino en el último suspiro del encuentro. Ya ves que tras el gol de Manu Tolodano el árbitro pitó el final del partido. Un conjunto esteponero que llegó a empatar el partido acabando con 10 futbolistas. Fue expulsado Antonio Caballero por doble tarjeta amarilla así que el valor del punto incluso es mayor, es más valioso ese punto. El club deportivo estepona recibe aquí a la gimnástica segoviana el domingo a las 12 y espera el apoyo de su afición, espera el apoyo de sus aficionados. Unos aficionados que ya han retirado más de 500 abonos, han superado la cifra mágica de los 500 carnet, de los 500 abonados. Y el próximo domingo aquí antes del partido los que estén indecisos, los que quieran sacarse el carnet tendrán un punto de venta. Antes de comenzar el encuentro tendrán un stand preparado para retirar los abonos. El estepona ha hecho en las redes sociales hincapié en que los aficionados vengan con antelación, de que no se aglomeren, de que no lo dejen para última hora, de que vengan con tiempo y de que disfrutan de la previa del partido. Los precios ya son públicos. La taquilla, la entrada, valdrá 15 euros el público general, 10 euros el aficionado, jubilado o pensionista y 5 euros el junior, los chavales que tengan entre 12 y 17 años. Así que el próximo domingo aquí en el Estadio Muñoz Pérez, el conjunto rojillo, que va a completar hasta 7 sesiones de entrenamiento. El Club Deportivo Estepona esta semana ha doblado días, sesiones de entreno y está preparando concienciamente el partido para el debut en casa del próximo domingo aquí en el Estadio Muñoz Pérez. Domingo a las 12, Club Deportivo Estepona, Gimnástica Segoviana. Aficionados, el Club Deportivo Estepona te espera en esta ilusionante temporada. Domingo a las 12, Club Deportivo Estepona.